¡Prepárate para sentir todo el veneno de los nuevos ídolos de la música duranguense! Desde la capital mundial del Alacrán, en la meritita guardaraya de Zacatecas y Durango, ¡Los Reyes de la Tambora! Derramando todo su veneno, de Vicente Guerrero Durango para el mundo, con ustedes, ¡Los Primo! Derramando todo su veneno, de Vicente Guerrero Durango para el mundo, ¡Los Reyes de la Tambora! Pues perdí yo el amor de mi vida Y a lo macho que duele bastante No es de hombres juzgar a una dama Mucho menos hablar a su espalda Si me oyeron hablar mal de ella Hoy retrato todas mis palabras Díganle por favor Que es un ciego, un tonto, un coarde Que no supe valorar su amor Que perdí la cabeza al dejarle Díganle por favor Que me estoy muriendo por ella Siempre se hizo de rodillas voy A llorarle implorando clemencia Y ahí le va mi hija Que se acuerde del primo Y que suene santamora Díganle por favor Que fue un ciego, un tonto, un cobarde Que no supe valorar su amor Que perdí la cabeza al dejarle Díganle por favor Que me estoy muriendo por ella Si es preciso de rodillas voy A llorarle implorando clemencia Y que suene santamora Ay, ajajaja ¡Gracias!